...se acomoda a su trabajador, ahora sí todos quietos. Arrancan los competidores, la partida es mala para Hammering Hammer, el número 2 tiene problemas y se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna el 1, Forest Fire a tratar de buscar la punta y lo consigue, ataca por el centro el ejemplar Four Peck, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar número 3, Tattoo Ed, en el cuarto por el centro está el ejemplar totalitario, luego viene quedándose el número 6, el ejemplar Moonlight Shadow, en el penúltimo está Pretty Good Year, mientras que el número 2, Hammering Hammer, está en la última colocación, domina Forest Fire, el número 1, trae ventaja de medio cuerpo en 25-3, el parcial para los primeros 400 metros, Four Peck está en el segundo lugar, en el tercero totalitario, en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa el ejemplar Moonlight Shadow, en el quinto se viene quedando Tattoo Ed, en el sexto está Pretty Good Year, mientras que el número 2, Hammering Hammer, está en la última colocación, a unos 10 cuerpos del primer lugar, Forest Fire por dentro, Four Peck por fuera, están peleando el primer lugar en 50-12, el parcial es bastante cómodo, en el tercero totalitario, en el cuarto aparece Tattoo Ed, en el quinto intenta movilizarse Moonlight Shadow, después Pretty Good Year el favorito, mientras que Hammering Hammer está en la última colocación, se defiende Forest Fire, sigue la presión de Four Peck por la parte externa, en el tercero totalitario, el cuarto mejora Tattoo Ed y hace lo propio Pretty Good Year desde el quinto, al sexto se moviliza Hammering Hammer y han dejado el número 6, Moonlight Shadow en la última colocación, 1-13-4, el parcial para los 6 furlones, Forest Fire está en punta, Four Peck no lo suelta, y allá vienen Tattoo Ed y Pretty Good Year a tratar de comprometerlos cuando van a ingresar ya a la recta final del aural par, está en la punta, el ejemplar Forest Fire se acerca, Tattoo Ed y Pretty Good Year por la parte externa de la cancha contra los punteros, pasó Tattoo Ed a la punta, Pretty Good Year por la parte externa contra el puntero que se defiende y trata de regresar a la pelea, Four Peck por dentro, se defiende el 3, insiste nuevamente Four Peck y Pretty Good Year por la parte externa contra el puntero, se defiende Four Peck, insiste el 3 pero tarde, les ganó Four Peck número 5, segundo para Tattoo Ed, tercero Pretty Good Year.